bienvenidos bienvenidas amigos amigas empezamos con los solteros solteras economía bueno se te van a presentar retos retos muy interesantes muy importantes y pero tienes todas las cualidades para salir adelante de esos retos y para triunfar revisa minuciosamente todos los contratos y las documentaciones está saliendo de una situación complicada y difícil pero por fin digamos que vas a ser libre vas a ver la luz después del túnel se te van a presentar nuevas oportunidades no te preocupes por lo que dejas atrás por lo que se ha terminado por lo que se ha acabado no te preocupes infinidad de oportunidades van a llegar a tu vida es como que no es que vayas a ver la luz es que vas a ver el arco iris tus sueños se van a ver cumplido vas a trabajar intensamente hasta que consigas tu éxito porque lo vas a conseguir debes de liberarte de algunas ataduras que te retienen y de preocupaciones innecesarias te estás preocupando por cosas que no tienes que preocuparte y tienes ahí un calentamiento de cabeza absurdo haz un poco de actividad haz alguna actividad sal distraete a cosas que te distraigan que con las cuales disfrutes con las que te sientas bien con la que te dé alegría a nuevas actividades nuevas cosas te llega una estabilidad financiera y una estabilidad también aparte de económica te llega la estabilidad en el trabajo estabilidad laboral nuevos recursos en forma de dinero se van a presentar tienes cambio de trabajo y para otros llega un ascenso como un nuevo puesto de trabajo un nuevo un nuevo puesto dentro de tu trabajo donde vas a tener bueno pues vas a mandar a gente o encargado o encargada en algún otro sitio infinitas posibilidades se están acercando a ti es como que vas a ver cómo te diría yo otros horizontes otra vas a tener otra visión de las cosas de la vida de las personas vas a ver el mundo con otros ojos con otros ojos diferentes porque infinitas posibilidades vas a tener delante de ti deja los miedos porque los miedos lo único que pueden es frenar las oportunidades de que lleguen nuevas cosas así que afronta tus miedos diles adiós y déjalos hay un poco controladitos para que no te estén fastidiando en llega el éxito a tu vida bueno vamos a ver ahora cómo cómo están las emociones tranquilidad relajación todo va a ir muy bien te están diciendo que las cosas se van a ir acomodando que tu vida va a empezar una fase diferente que vas a ver un poquito más claridad en tu vida vienen momentos de sanación a nivel interior sanación emocional y momentos mucho más gratificantes mira a ver qué es lo que tienes por ahí que te produce malestar si son personas si son situaciones analiza qué es lo que tienes cerca de ti en estos momentos que te produce malestar y aléjate sal corriendo tómate unas vacaciones tómate unos días para ti de descanso como de 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 salir del entorno de hacer lo mismo más cosas diferentes y prácticas ejercicios armas a la naturaleza temas contacto con la naturaleza digamos que te pongas un poquito más en armonía y llegando la primavera llegando la primavera vas a conocer a alguien vas a conocer a alguien vas a conocer a alguien vas a conocer una persona una persona nueva en tu vida no es nadie de del pasado una persona nueva como te he dicho conociendo digo entrando la primavera el amor llega a tu vida vas a conocer una persona que es muy 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 afín muy afín contigo vas a empezar una relación amorosa sentimental con muchísima magia como como te diría yo como algo muy bonito algo muy mágico que te va a hacer estar muy bien para muchos para muchos a largo plazo esta relación que inicie habrá va a avanzar rápida y habrá terminará en matrimonio esta relación termina en matrimonio bueno y ahora para los que estáis en pareja economía tema económico vas a hacer cosas diferentes extraordinarias que te van a asombrar llegan momentos de cambio de cambio de trabajo de cambio de puesto es que es como que se abren los nuevos caminos es como que una nueva vida está apareciendo delante de ti va a aparecer delante de ti nuevas opciones nuevas perspectivas nuevas personas nuevas amistades es un cambio bastante bastante fuerte para ti algunos vais a tener de una manera mágica inesperada una llegada de dinero vas a ver cumplido digamos tus metas tus objetivos y muchos sueños que tienes los vas a ver realizados ahora sí también te dice que dejes atrás un poquito los miedos y las preocupaciones que no te mantienen te mantienen muy lejos de sentirte feliz esos miedos no hay que tener miedo a nada ni a nadie estamos siempre protegidos haz nuevas actividades apúntate a actividades diferentes actividades en las que disfrutes en las que te proporcionen alegría felicidad y una nueva etapa está por empezar estás cerrando un ciclo estás cerrando vas a dejar el pasado atrás para abrazar las nuevas oportunidades que llegan en un futuro bueno y tema sentimental tema sentimental bueno qué barbaridad es que lo primero que ha salido es vamos matrimonio así o sea que no sé la relación te van a pedir en las vacaciones matrimonio en una escapada te van a pedir matrimonio o sea que mejor imposible no es que es lo primero que ha salido es lo primero que ha salido viene también embarazo viene una energía de embarazo en un futuro próximo no mañana ni pasado a ver en un futuro próximo te digo para primavera primavera hay una hay una energía de embarazo por aquí bueno estás muy sincronizado estás muy con mucha conexión con tu pareja con tu persona especial tienes muchísima conexión y todo lo que tienes en mente tus planes tus objetivos se van a hacer realidad por lo tanto felicidades bueno pues esto es lo que hay suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo y te dejo y te dejo